Hola, soy Molly González, miembro del Borde Mujer Tubales, para hacerte la invitación a nuestra reunión mensual, el día 29 de agosto a las 7 pm, en el 3611 Sur 16 Calle, Phoenix, Arizona, con el tema, El Amor Eres Tu Mujer, te esperamos, no faltes, y danos un like, visita nuestra página www.mujertubales.com, te esperamos. www.mujertubales.com